Para ser entrenador, en la capital tenemos la federación, el IFB que da cursos de seis meses y el IDEX, el IDEX es un instituto que da de tres años. ¿Cuál es la diferencia? A veces un entrenador a partir de seis meses te enseña lo básico, lo básico, lo primordial, de enseñanza, metodología, pero no aprendes, no aprendes lo suficiente. Nosotros como profesionales tenemos, más que todo en la capital, hay capacitaciones, hay certificaciones que vienen de fuera y nosotros llevamos cursos, no solamente un entrenador debemos enseñar la metodología, hay que saber biomecánica, también hay que llevar nutrición, lo básico, deportiva. A eso me voy, porque algunos entrenadores no están capacitados, pero están trabajando en un gimnasio como un entrenador fitness. Chicos que están tan solo por competir, por competir una competencia regional, una competencia chica, ya son instructores, o solamente por tener un cuerpito fitness o ya desarrolló un poco de bracito, un bíceo, ¿no? De masa muscular. De masa muscular, porque ya son entrenadores de área y eso está mal, eso sí. ¿Por qué? Porque los chicos, la mayoría, ¿qué es lo que viene? Lesiones hacia los alumnos que se van, se le van a lesionar, no acá, ya con un tiempo la señora, alumnas que vienen hacia mi persona, profe, me duele esto, me duele eso, el tal instructor me lesionó. Ellos piensan que porque una señora gordita se va al gimnasio y ¿qué es lo que le hacen los instructores? Le meten peso, le sobrecargan los músculos. Pobre señora, articulaciones, pobre esas articulaciones. Pobre ese, no, al día tercer día no pueden ni caminar. ¿Y qué es lo que ven ellos? Ah, no, el instructor es bueno, el instructor es excelente, pero eso está mal. ¿Y cómo nosotros conocer como clientes quiénes realmente son entrenadores fitness? Esa es la pregunta que, excelente, que me lo… no, excelente. ¿Cómo conocer un instructor bueno? Para que un instructor bueno, desde el primer momento que tú llegues a un gimnasio, lo primero que tienes que es preguntarte tu estado de salud, si tienes lesiones, si tienes alguna enfermedad, si tienes… no, preguntar a qué hora comes, tu estilo de vida, cómo es, si comes en la calle, hacerte tu chequeo, preguntarte, sacar tu porcentaje de masa corporal, para ver, de acuerdo a eso vamos a trabajar nosotros. Nosotros primero evaluamos a la persona, evaluamos, si hace deporte, practica, no, un ejercicio, eso es lo que nosotros… Y el instructor que, bueno, siempre está preguntándote, cómo está, cómo te sientes, no, eso es el instructor que es capacitado, verte, no es el instructor que sabe que desde el primer momento que llega, es ofrecerte, te vendo esto, te vendo esta cosa, con esta cosita te vas a bajar de peso, eso, eso, no es un instructor que está preparado. Las proteínas que ustedes recomiendan a los clientes, son buenas, porque nosotros tenemos un metabolismo diferente, cada persona… Cada persona somos diferente, somos diferentes como otro tipo de cuerpo, cada persona somos… Todo, 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 perdón, somos… Tenemos diferentes, somos otro tipo… Tú eres diferente, yo soy diferente, todo, todo… Y mi entrenamiento de mí no le va a ser el entrenamiento al otro chico, o a veces piensan… No, lo que yo entreno, bueno, no, no… Por eso nosotros estudiamos, sabemos con qué clase de personas vamos a tratar, sea ectomorfo, endomorfo y mesomorfo, ¿no? Esos son los mototipos de personas que te hablo, ¿no? Es un ectomorfo, es la persona que… La persona que le cuesta ganar de peso. O tú ya haces un gimnasio, el gimnasio te vende los quemadores, los supuestos son quemadores, las botellitas que no son quemadores, nosotros les llamamos quemadores. ¿Y qué son? Esos son movilizadores de grasa, que te va a activar el cuerpo, te va a ayudar, ¿no? Pero no son quemadores, nosotros les llamamos quemadores. Sí, pero eso mayormente ellos venden a los clientes. Ahora, ese tema cuando va por vender, la chica del counter te dice, ¿sabe qué, señorita, ve, esto te va a hacer quemar, esos son quemadores, ¿no? Por vender el producto. Pero no le preguntan a la chica si sufres del corazón, ¿no? Si sufres algo de… No, de pronto lo vende. Y a veces como no, ah, no, por querer bajar de peso una gordita, lo compra. ¿Y cuál es ahora? Te vas a un instructor, y le pregunta al instructor, sí, eso es bueno, eso te va a ayudar a quemar de grasa, por querer vender los productos. ¿Y ese viene de consecuencias? Claro, porque ese contiene, ¿no? La cafeína, taurina. Ah, que afecta directo al corazón. Claro, si una persona sufre de corazón, al toque, lo puede acelerar y le puede dar un parón. Eso es. Y otra cosa, a veces los quemadores, la mayoría lo compramos, y esto es lo que no saben las personas. A partir, yo veo, ese quemador, para mí, claro que también lo utilizo, ¿no? Cuando hago en mi déficit calórico, cuando compito, también lo consumo, para que me dé más energía. Ese quemador, es cuando tomamos a partir de, por la noche, la mayoría de personas, a veces se van tarde, siete, ocho, nueve, de la noche, lo consumen, lo toman. Y profe, no puede dormir, escucho, profe, no sabe qué, toma eso. Escucho, la cliente que se va, ¿no? Con los chicos, con los instructores. No puede dormir toda la noche. ¿Por qué? Porque están tomando la cafeína, la taurina. Y ese, wow, le da insomnio toda la noche. Entonces, no es bueno tomar eso. A partir de tarde, a veces, y cuando toman primera vez, ahí vienen reacciones, reacciones, ¿no? Profesor, me ha hecho temblar la mano, o sea, me dio tembladera, no me sentía bien. te ataca el sistema nervioso. Claro, afecta el sistema nervioso. Y como yo siempre digo, el tema de los suplementos, que me estabas tocando, a ver, esos son complementos, complementos deportivos. Cada una persona, cuando hace actividad, física, en la comida, estamos hablando de comida, no encuentro lo suficiente, las proteínas, ¿no? Que es lo que nosotros, a veces, wow, salimos de trabajar, no podemos hacer un desayuno, tomo mi suplemento. Bien. Para, es como, como sería tomando un desayuno, voy a tomar mi proteína, y ya, hasta que pueda, un rato que me desocupo, puedo tomar mi desayuno. Pero es bueno, ingerir eso. Claro, todo en exceso es malo. Entonces, ¿cuánto, al día, cuántos suplementos? Dependiendo, no, yo siempre le digo a los alumnos, en los entrenamientos, ¿a qué le aprovecho? Las proteínas. Y de acuerdo, por ejemplo, ese tema que estaba hablando, hay personas que son gorditos, yo no le voy a dar un ganador de peso, no, le voy a, le voy a engordar más. Tengo que dar una proteína isolatada, o hidrolisada, que sea una proteína limpia. Y en cada proteína, a veces viene 24 gramos de proteína, en cada toma. No, de acuerdo a una comida. En eso también quería llegar, de la famosa pichicaca. Pichicaca, digo eso. Eso, eso, utilizan mayormente los fisiculturistas. Claro. Usan eso. Todito, casi la mayoría. Ese es un tema que, no solamente en el fisiculturismo, lo utilizan en todos los gimnasios. En todos los gimnasios. No es bueno. No es bueno. Yo no recomiendo. Yo como profesional, como docente, en todos mis alumnos, hay chicos que vienen, profe, tienes esto. Y les observo, les miro, pero no tienen nada de masa muscular, no saben ni entrenar. Y de frente me vienen a decir, profe, tiene tal, tiene tal, tiene tal, tiene tal, ¿no? Eso da el crecimiento de los, de la masa muscular, ¿no? Sí. ¿Es cierto? No. Y entonces, ¿por qué te hace? Te explico. Crece tus piernas, las nalgas. Te explico. A veces nos decimos, ¿no? Así, con pichicata, cualquiera crece. Eso es mentira. Ese es un complemento también, en tema de tu preparación. Yo tengo más de 20 años entrenando, tengo la masa muscular ganado, de 20 años, limpio. Solamente cuando hay una competencia, tengo empresa detrás de mí, de esa empresa, de tema de farmacología, que me auspician también. Tengo auspiciadores desde la capital que me envían. Y solamente, como profesional, saco provecho en una competencia nada más. Dejo la competencia, todo eso lo dejo a algún lado. ¿Por qué? Porque eso es peligroso. Tú juegas, aparte que tiene que estar bien asesorado. Pero acá lo venden como un caramelo. Acá eso lo venden como un chicle, como los chicos se ponen. ¿Para qué quieren poner eso los chicos? Para estar en las playas. Ya, pero ¿para qué sirve eso? ¿Para qué? Ese te ayuda. ¿Te ayuda a crear masa muscular? No. Si no. No te ayuda a crear masa muscular. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si te ayudaría, si esa cosita te hubiera ayudado, eso, eso, como le dicen, no, te ayuda, todo el mundo estaría, todo el mundo estaría grande. ¿qué beneficio te da ese producto? Ese producto, lo que nosotros le, te da la densidad, como ven en el video, la densidad muscular. En una competencia te da, ¿no? Para que quede la masa magra. Ah, o sea, pero eso, porque usted la has trabajado a tu masa muscular, le has puesto eso, para que le salte más. Claro, con eso te da la densidad, la masa magra, y eso es lo que te va a ayudar. cualquier persona, acá en Quito, le están usando eso, ¿no? Acá lo utilizan por… Pero no, no saben la consecuencia que le viene más adelante, ¿no? Claro, obvio, obvio. Si tú no estás asesorado bien, con el tiempo, si es serio, digo, ellos abusan de sobredosis, abusan de, utilizan cuatro, cinco, seis fármacos a la semana. ¿Qué consecuencia te da eso? Te dan, como comenté, paro cardíaco, sus… ¿Qué es lo que viene de persona? Se cae el cabello, pierde el cabello. Aumenta también la voz, ¿no? Eso es el tema de las mujeres. De las hormonas. De las hormonas, ¿no? Puedes tener… Tú te pones hasta hormonas, ¿no? Te puedes dar… A veces no nos sabemos si tenemos por dentro, ¿no? El cáncer que está y te activa, te activa el… Ajá. ¿no? El cuerpo castilí y te activa el cáncer que lo que tienes… Se expande más rápido. Se expande más y al toque. Primero, un buen instructor te enseña a saber comer bien, te enseña, ¿no? Las cosas positivas del entrenamiento, pero si te vende de frente, para mí es un mal instructor, un mal… Porque acá no hay instructores. Eso te lo digo, en la ciudad de Iquitos no hay instructores, no están capacitados. No es recomendable consumir esos productos, tienes que saber y conocer. Claro, tienes que asesorarte, preguntar, ¿no? A un buen profesional. O si no, a un nutricionista también. Claro, nutricionista, como acá está, ¿no? Los nutricionistas deportivos, ¿no? El caso de mi estimado, Shul. Profe, ¿qué suplemento voy a tomar? Primero, quiero hacerte un acondicionamiento. Quiero acondicionarte bien, quiero ver, ¿no? Quiero enseñarte tu técnica, la metodología, para que no te lesiones. De acuerdo con el proceso, recién voy a ver qué suplemento va a consumir. Consejo que yo les diría es que busquen, googleen. Cualquier persona que quiera, ¿no? Quiere un instructor, pídele sus certificaciones. Pídele las certificaciones, ¿no? Profe, ¿sabe qué? Tienes tu certificado. Quiero que me muestres tu certificado. Yo, yo como instructor, personal trainer, yo creo que debería, todos los gimnasios, deberían tener sus certificaciones, todos los instructores. Claro, eso también falta. Tú te vas a un gimnasio, ah, no, mira, estos son los certificaciones. Así uno, como dueño del gimnasio, vendo también. Claro, y da seguridad. Y da seguridad. Y no solamente eso, como un instructor, tiene que saber primeros auxilios, tenemos que saber nutrición, como digo, ¿no? Lo básico. ¿no? ¿no?